Noticiero El Vigilante En este momento nos informan que acaba de ocurrir un ataque armado. Carlos Pérez nos ampliará. Grupos que se disputan el territorio dejan dos fallecidos y heridos. Enfrentamiento armado entre grupos rivales se registró en el kilómetro 153 de la ruta hacia el Atlántico, a la altura de la aldea Tempisque, en Gualán, Zacapa, donde desconocidos interceptaron el vehículo de un hombre conocido en el lugar, quien se movilizaba en una camioneta RONER, placa 450 BQK. Este iba custodiado por un vehículo tipo sedán, placas 585 BML. En el fuego cruzado quedó un camión marca International. En el lugar, dos personas perdieron la vida, las cuales se presume eran guardaespaldas del hombre que iban custodiando y quien quedó ileso. También hay heridos civiles que quedaron en el fuego cruzado, que iban en un microbus. También otra persona resultó herida, fue llevada a un centro asistencial privado, donde quedó bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil. En el área, las fuerzas de seguridad han cerrado los principales accesos para ubicar al grupo fuertemente armado, el cual fue captado por un automovilista que pasaba por el lugar, mas no se pudo reconocer a ninguno de los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!